¡Gol! Ganó arriba, lo hablamos junto a Titín Llega al área, tiene buen juego Apareció el gato Cuba Apareció Cuba de cabeza Para mandarla a guardar, ya gana el equipo Edil Ya gana el equipo de Grioni Centro de guarderas Y claro que sí, para mandarla adentro Cuba Municipal, gana 1 a 0 en Villa En el área, espera el pana Va Medrano en el otro poste Espera la raura y viene el pana Quiso una guacha aquí el pana Quiso el taco, Zagua Cisneros, quiso terminarla De taco, Moreno no pudo Zagua no le pega fuerte El marcador Manejaba cómodamente Al final ya en el descuento Viene esta pelota, otra jugada con rebote Finalmente es Borja Después que Rosa en un jugador de Municipal Pero ahí terminaba el partido Un 2 a 1 Y vemos los 3 goles de pelota detenidos